Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azahara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy voy con mi primer unboxing de 2022. Por cierto, feliz año a todos y lo hago con StationeryPal. Recordad antes de nada que tenéis un 10% de descuento utilizando el código AZARA10 en todos los productos de StationeryPal. Os dejo un enlace en la caja de descripción del vídeo y también una lista con todos los productos que vamos a ver. Me voy a centrar en las novedades que tiene StationeryPal. Si entráis en su web, en New Arrivals, encontraréis todas las novedades y yo he seleccionado unas cuantas. Y también he pedido un poco de mis clásicos habituales, los que realmente me gustan y quiero más colores o quiero seguir con ellos. Voy allá. A abrimos a ver qué nos encontramos y bueno, casi siempre tienen un detallito como este ositos. Todo viene muy bien embalado, traen así confetis y cosas que te hagan más agradable el recibir este paquete. Casi siempre pues también, fijaos, trae una tarjetita de agradecimiento con algo escrito a mano para dar las gracias pues aquí con el nombre de canal Azara Letras. Y bueno, empezamos ya con las novedades. Lo primero de este 2020 evidentemente son los calendarios, así que vamos a echarle un vistazo y seguimos con las novedades. Muy bien, pues empezamos con los calendarios 2020 que fijaos, siempre vienen pues muy bien cerraditos. Aquí tenemos un lazo tipo Sailor Moon, que me gusta mucho y también traen su base. Veis aquí ahora voy a poner cada página del calendario. Voy a abrirlo para que lo veáis mejor. Y aquí tenemos pues es una serie de tarjetitas con enero, febrero, que bueno pues va haciendo el astronauta sus cosillas. Abril, mayo, junio, julio, propias de la época, esas cosillas propias de la época. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Muy bien, entonces eso. Creo que no caben todas, sino que habría que, pues veis, esto es muy finito digamos, entonces habría que poner una por una. Aquí el mes de enero quedaría estupendamente puesto aquí y se sostiene de pie, ¿de acuerdo? A ver, se sostiene de pie para tenerlo aquí de pie en el escritorio y poderlo consultar. Vamos a ver el otro. Este otro es de florecitas, así que lo abrimos. Oye, roto, el roto enlacito, qué pena. Vamos a ver qué nos trae por aquí, qué bonito. Enero, cada uno con una florecita, unos tulipanes, unas rosas. Marzo, qué bonito, con unos lirios. Estos son unas flores de almendro, unos claveles mayo. Esto es un laurel, me parece, o algo así, no, un eucaliptus. Unos cactos en julio, unos crisantemos, creo que son en agosto. Me gustan las flores, ¿eh? Unas lavandas en septiembre. Unas, ay, me salen amapolas en octubre. Me encantan las amapolas y mi cumpleaños en octubre. 2 de octubre, por cierto, os lo apuntáis ahí para felicitarme. Noviembre, unas margaritas. Y diciembre, ay, no sé cuáles son estas. Me lo dejáis en comentarios, que no las identifico. Y como en el otro caso, bueno, pues tenemos aquí este soporte para ponerla. ¿Veis? Cae perfectamente, se sostiene de pie. Y, bueno, pues decora el escritorio perfectamente. Me encanta, ¿eh? Este lo voy a utilizar mucho este año. Me lo voy a poner ya aquí. Continuamos con las novedades. Quiero un poquito de orden este año, en este caos de escritorio y de oficina que tengo. Y, bueno, digo, voy a probar estas cajitas, a ver qué tal. A ver qué tal se me da montarlas. Ah, bueno, por suerte esto es para tontos. No hace falta ser un genio aquí de los Lego ni de las piezas porque, ¿ves? Se montan muy... se montan rapidito. Aquí hay como una pestaña para fijarlos. Fijarlo, ¿ves? Clac, clac, clac. Y ya tenéis este cestito. Para que os hagáis una idea, no es muy grande, ¿eh? Cabe un bolígrafo así, de aquella manera. Bueno, caber, caben. Pero sería más bien un cestito para meter gomas, material así en general. Fijaos estas cositas. Tac, tac. Ir metiendo, ir organizando un poco. Que si un pen por aquí. Que si un agarrador por allá. Bueno, cositas de escritorio para tenerlas un poquito mejor organizadas, ¿no? Yo creo que es un cesto, bueno, con este fin, ¿no? Más que el hecho de almacenar rotuladores o bolígrafos que no sobra espacio, digamos. Aunque caben, ¿eh? O sea, caber, caben. En las novedades de este año tenéis muchas notas adhesivas. ¿Veis? Sticky Notes, que se les llama. Me ha encantado esta porque, como veis, hace el efecto acuarela. Y hay muchas de este colores. Y después hay otras cuantas que estas son pegatinas con paletas de colores. En este caso, pues, ¿veis? Una paleta de colores así de verdes. Y cada una es distinta. Aquí, bueno, pues colores complementarios del verde que combinan bien con él. Pero bueno, son, eso, son pegatinas ideales para Bullet Journal, Scrap Booking. Por cierto, el Bullet Journal 2022 lo tenéis aquí, ¿eh? Por si queréis verlo. Nada, me encanta. Sobre todo este degradado de acuarela me parece súper elegante. Seguimos. Más novedades, más colores del Sarasa Clip. Es un bolígrafo de gel que me encanta. Tiene unos colores que es que me vuelve loca. Si seguís mi canal, ya visteis que el My Mood Retro Set de Cebra me dejó enamorada hace muy poco. Y veis, aquí tiene cuatro colores tipo retro que me encantaron. Entonces, digo, voy a ver si hay más colores. Y por suerte en las novedades me encontré esto. Voy a probarlos para que veáis la belleza que manejan. Aquí tenemos, no sé qué colores, aquí tenemos una especie de burdeos. Aquí un azul azafata. ¡Oh, qué bonito! Y aquí un berenjena. ¡Qué belleza! Me encanta, por favor. Los quiero todos. Bueno, voy a parar hasta conseguir todo el abanico de colores de los Sarasa de Kuretake. Los Clip. Seguimos. Más novedades. En la pestaña New Arrival siempre vais a encontrar bolígrafos temáticos. Ya sean de Pokémon, de Doraemon, de series de manga, de Harry Potter. O sea, hay muchos. Y fijaos, aquí yo elegí el Pentel Energel porque sí, sabéis, y seguís mi canal, sabéis que es de mis favoritos. Y bueno, yo vi Sakura y dije Sakura, sí, porque me gusta Sakura. Pero no me fijé que en realidad, no sé si lo veis por el reflejo, es un personaje de Cardcaptor Sakura, que creo que también es conocida en España como Sakura cazadora de cartas. Así que bueno, es algo así como un manga, un anime. Y eso, tenéis varios personajes y bueno, varios animes. Entonces, bueno, pues si os gusta ese tema, mirad ahí en las novedades porque encontraréis. En cuanto a la escritura, pues es que habla por sí solo, fijaos, es que es una delicia. Es suave, suave, es brillante. Energel. No se puede apreciar, pero es un negro muy brillante, es muy fluido. Os juro que el Energel, bueno, también me gustan mucho los Sakura, ya lo sé, me gustan mucho los Muji, pero si me tuviese que quedar con uno por su fluidez y su brillo y el gustito que da a escribir, sería con los Energel de Pentel. Así que recomendados 100%. Otra novedad, los bolígrafos de Hells son los Kesselame de Pilos. Me moría por probarlos, son punta 0,7, un poquito más gruesa. Y fijaos, porque, tac, tac, no es dándole aquí como estamos acostumbrados, sino que es mediante el clip que sale la punta, ¿veis? Entonces vamos a probarlo. Que se lame, no sé. Vale, en español puede tener unas connotaciones o unos significados que se lame, pues cada uno que se lame lo que quiera. Y en el capítulo no sé qué significa. Y creo, por la punta, que son borrables. Ah, por cierto, ¿veis? Tiene una... Son brillantes. Ah, no, no se borra. Sí que se borran, fíjense, sí, 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 son de los que se borran. Qué guay. Bueno, pues la tinta es muy brillante. Es así, como con purpurina, de un color lila clarito. Súper churra, ¿verdad? Me ha sorprendido. Bueno, esto, aunque sea una novedad en Stationery Pal, tiene un diseño así como de los años 50 del siglo XX. Mola un montón. Son lápices Tombow HB y vienen seis, me parece. Vamos a abrirlos por aquí. Fijaos, esto es una curiosidad sin mucha importancia, pero es un hexágono en el que vienen un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete lápices hexagonales y coincide. Y esto, para los que nos gusta, la geometría, la perfección y la geometría sagrada es básicamente mover a Dios. Vamos a ver. Y aquí los tenemos, hay que sacarle punta, le voy a sacar puntita y los voy a probar para ver qué sensaciones me tienen. La verdad es que tiene un aspecto muy retro que me gusta mucho. Voy a sacarle punta. Qué trabajito. Ya está, afiladísima. Vamos a probarla. A ver qué sensaciones me da. Vale. Es un lápiz. Bueno, es un HB, por lo tanto, no es muy blandito, pero tampoco es muy duro. Tiene, bueno, for general writing, esto quiere decir que es para una escritura en general. Desde 1913. Fijaos, ya os decía yo que este diseño, este diseño era del siglo XX de principios mediados. Me encanta. Es el 8900. Está bien, ¿eh? La verdad es que ninguna queja. Estos midliner de Zebra, no es que sean una novedad en sí mismo, pero estos Paxi, que si os gusta Doraemon tenéis un montón, pues eso, con Doraemon y otras series de manga y de anime. Y lo que he descubierto, que esto es muy fuerte, porque no es la primera vez que os traigo los Zebra Midliner Brush, que sabéis que me encantan los que hemos visto en reviews anteriores, es que resulta que todos ellos tienen otra punta redonda por el otro lado y esto es algo que yo no había advertido hasta que he visto este set en el que avisaba que tiene dos puntas. Pues así se queda una, esto suele pasar en papelería, a veces también lo que nos suele pasar es que si detrás de esta punta puede haber otra, es decir, podemos sacar la punta y darle la vuelta, no sé si este es el caso, pero en otros me lo he encontrado, así que bueno, fijaos siempre en estos detalles, porque normalmente son más versátiles y traen más herramientas de las que parecen, sobre todo estas marcas japonesas que siempre intentan sacar el máximo partido del espacio y de sus productos, esto es bueno, lo pruebo súper rápidamente porque en realidad ya los he probado muchas veces, fijaos, hacen como fino, grueso, genial, son duros, son resistentes, a mí, bueno, los recomiendo siempre un montón, son colores preciosos, así que este set que es novedad, pero por el set no por ellos mismos, porque hay muchísimos más colores, siempre, siempre, siempre ha probado. siempre que hay un brush pen nuevo, lo tengo que probar, este es de Marvy Uchida, for drawing, for drawing, Uchida Yoko, made in Japan, fabricado en Japón, y fijaos porque, bueno, es bastante blando, ¿veis? hace unos trazos gruesos, muy gruesos, bueno, para hacer caligrafía con punta de pincel, los veo un poquito sueltos, pero tiene un pigmento que me gusta mucho, pero para escribir, no sé yo si los acabo de ver, o sea, sí, sí, pero no, yo creo que son más bien para entintar, para dibujar, pero bueno, buena calidad, me gustan, me gustan los Marvy Uchida. Seguimos. Creo que a partir de aquí ya no hay más novedades, son productos que, bueno, yo vuelvo a pedir porque me encantan, como los de Muji, ya lo sabéis, fijaos este color, así como rosa fluorescente, súper chuli, y este creo que es un azul, pues un azul, no sé si es el blue black, yo ese ya lo tenía, así que bueno, estupendo, siempre aprobados, y lo que os decía, bueno, pues yo ahora he ido cogiendo cositas que me apetecía probar, por ejemplo, aquí tenemos estos recambios de campus, veis, son hojas sueltas, dos tamaños, este tamaño punteado, este formato punteado, que bueno, pues para hacer lettering, o sea, para dibujar letras va muy bien, y para el día a día también, que voy a probarlos, a ver, a ver qué sensaciones me da, las sensaciones así a priori son muy agradables, es suavito, vamos a probarlo con un brush pen, yo creo que es de los que no estropea la punta de los brush pen, como os digo, son los de campus, estupendos recambios, comprobamos que no se transparente, esto es muy importante cuando compréis hojas, que no se transparente mucho, o sea, que se puedan utilizar por las dos caras, por lo tanto, una libreta con estos, y estos son iguales, son los de tamaño B5, a mí me parecen estupendos para practicar caligrafía, lettering, o para vuestro día a día, vuestra escritura diaria, esta combinación, depende el en el gel, como que suave es todo, es que te da la sensación de estar escribiendo en una suavidad continua, así es que es maravilloso, así también estos dos, muy buena combinación este papel, con todo esto, a ver los de Mushi ya para acabar, también, muy buena combinación, muy buena, muy buena, qué gustazo, super, super aprobado estos recambios de campus, tenía ganas de un recambio para mi cuaderno Traveler, esto, bueno, pues se mete aquí junto con los otros, y vamos a ver este de StationeryPal, qué tal es, yo suelo escribir con estilo gráfica en mis Travelers, así que lo voy a probar con estilo gráfica, por cierto, esta es una Sailor que creo que también está en StationeryPal, os dejo el enlace, vamos a ver... Está bien, esta pluma, la verdad es que tiene un punto fino, tiene un poco de feedback, rascaba un poquito, pero fijaos, no se transparenta, no es un papel super suave, de acuerdo, es un pelín rugoso, pero está bien, la verdad es que sí, estoy contenta, así que ahora mismo lo voy a meter en mi Traveler, y bueno, pues ya tengo ahí uno más, esta mamita no tengo que cambiar, por cierto. Bueno, ya aquí tengo un caprichito de año nuevo, por un lado tenemos los Academy Watercolor Paper Pad, tenía ganas de probarlos también, se abre por aquí, ojo, que yo casi me he estado a punto de cargarme, intentando abrir por detrás, no, se abre por aquí, así, y aquí los tenemos, ¿vale? Son gruesos, son de 200 gramos en metro cuadrado, pero bueno, mi capricho no es tanto este papel como las Gansai Tambi Opal Colors. Si me conocéis, ya sabéis que las Gansai Tambi me gustan mucho, las Starry Colors tienen unos colores dorados de ensueño, las Pearl Colors también las probé en este haul que hice de aquí, y me quedan las Opal, que no os engañe este color tan clarito que tiene, porque son alucinantes, ahora lo vais a ver. Voy a probarlo sobre negro, porque sinceramente son colores que sobre blanco no destacan mucho, opal pink, fijaos, wow, que pasada, increíble, increíble, que pigmento, madre mía, limpiamos bien, limpiamos bien, vamos al opal copper, o sea, bronce, uy, 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 qué bonito, parece también como un rosa dorado, qué fantasía, por favor, madre mía, luego lo acerco para que lo veáis mejor, opal gold, es decir, dorado, uy, fijaos, qué pigmento, parece que, es que parece que sea oro moviéndose, qué maravilla, limpiamos bien, opal green, este se va a transformar en verde, madre mía, que es que, me queda poco que es espectacular, es que yo creo que habla, habla por sí solo, eh, y eso que reflejo no le hace ningún bien, opal blue, ole, madre mía, que azul más eléctrico, qué bonito, y opal violet, el último, ole, este, claro, no destaca tanto sobre negro, hay que meterle menos agua y más pigmento, qué bonito, fijaos que sobre blanco, por desgracia, no, casi no se ve, pero sobre negro, sobre negro, es un auténtico espectáculo, fijaos que reflejo, esto cuando se seque tan bien, se va a ver muy bien, porque ahora está demasiado mojado, eh, pero bueno, un 10, un 10 para, para, para los Gansai Tanvi, opal colors, y acabo ya, Dios mío, creo que llevo una eternidad con este vídeo, con estos sobres tan bonitos, fijaos, así con colores como también muy vintage, muy retros, eh, bueno, son preciosos, eh, son gruesos, tienen buen cuerpo, así que bueno, para cualquier invitación o algo, estos sobres son increíbles, y acabo siempre con los detallitos que me envían, aparte del osito que hemos visto al principio, pues aquí tenemos un cascabel, eh, love myself, o sea, son, estos son, eh, bueno, pins, ¿no?, que podéis poner en vuestras carteras, o en vuestros estuches, aquí tengo otros, muy, muy gracioso, esto siempre me hace mucha gracia cuando me lo traen, que es como, bueno, es un capuchón, ¿no?, para poner así a un lápiz, como un gorrito, un gorrito, y bueno, pues nada, es simplemente un detalle gracioso, y luego me han enviado esto, que sinceramente no sé muy bien lo que es, si vosotros sabéis lo que es, por favor, dejádmelo en comentarios, porque no lo tengo muy claro, no sé, son simpáticos, o sea, la verdad es que siempre tienen detalles los de Stationery Pal, pues que hacen que la compra sea un poquito más agradable, más, más, más cuidada, ¿no?, siempre a nadie le amarga un dulce. Bueno, pues hasta aquí todas las novedades de Stationery Pal de 2022, me cuesta meterlas todas en, en un plano, más mis caprichitos, si os ha gustado tanto como a mí, por favor, thumbs up, pulgares arriba, y os suscribís a mi canal, aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita, por aquí aparece una lista de reproducción, con más hauls y unboxings de material de papelería, y por aquí va pasando una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad, muchísimas gracias a todos por apoyarme, si vosotros también queréis, le dais al botón unirse al que aparece al lado de suscribirse, muchas gracias por ver este vídeo, hasta pronto.